Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 20 de marzo, año 2023. Leemos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos 41 al 51, celebrando la fiesta de San José, 19 de marzo, pero que hoy la liturgia lo pasa al día 20, por haber sido ayer cuarto domingo de cuaresma. Nos dice la Palabra. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos, angustiados. Él replicó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Ya hemos dicho que celebramos la fiesta de San José, que es el día 19 de marzo, pero en la liturgia, por coincidir con el domingo, y en este caso domingo de cuaresma, se hace un traslado, un girito, un saltito breve, y se pone al día siguiente, en este caso lunes 20. Y es interesante que celebrando la fiesta de San José, en el texto nos encontramos con una única mención, de que Jesús fue con su padre a la fiesta por Jerusalén. Y lógicamente tampoco en Lucas, como tampoco lo encontramos en Mateo, vamos a tener unas palabras específicas del José que celebramos hoy. El hombre justo, el hombre callado, que desde el silencio va trabajando la justicia internamente. Hoy tal vez podríamos quedarnos con el texto, con aquella expresión que nos dice de que ella, María, la madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. La memoria agradecida, la memoria de aquella persona que ha sabido acoger la palabra en su vientre, en su corazón, y con esta misma palabra que ha acogido en el corazón, es la palabra que va esparciendo. Ella, María, la primera discípula, la primera misionera. Lo mismo podríamos, aunque no aparece tanto, decir del mismo José, a quien celebramos hoy. Que podamos seguir también creciendo en la fe, que podamos crecer en la sabiduría, que podamos crecer en la inteligencia delante de Dios y de los hombres, al igual que el pequeño de Nazaret. Y que con el pequeño de Nazaret, creciendo nosotros en la fe, vayamos siempre haciendo posible su sueño, el proyecto del reino, aquí y ahora. Muy buenos días, la palabra en la mañana.